Hoy, 13 de marzo, en horas de la tarde, fue asaltado el Palacio Presidencial por un comando armado. Se dice que la acción parecía imposible, tal vez ilusoria. Cuentan que a golpe de coraje, patriotismo y audacia, los jóvenes que protagonizaron el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957 irrumpieron en la madriguera del tirano Fulgencio Batista para romper las cadenas que oprimían a la patria. Fue José Antonio Echeverría, estudiante de arquitectura y presidente de la FEU, el alma de la acción, un plan que pretendía derrocar a la dictadura batistiana. Justo a las 3 de la tarde, los jóvenes del directorio revolucionario entraron por la puerta sur del edificio. El tiroteo se concentró en la planta baja, mientras un grupo llegaba hasta el segundo piso en busca de Batista, quien huyó hacia la azotea. La situación se tornó desigual respecto a los guardias armados y la caída de varios compañeros. La retirada se hizo necesaria. Mientras esto ocurría, José Antonio, a quien le llamaban Manzanita, junto a otros jóvenes, irrumpían la emisora Radio Reloj para anunciar el ajusticiamiento del tirano y convocar a la insurrección popular. Pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fugencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros el director revolucionario, los que a nombre de revolución cubana, hemos advertido gracias a este régimen de oprobio. Al abandonar la emisora, el jefe del directorio revolucionario cayó en desigual combate al enfrentarse a los sicarios de un carro patrullero junto a los muros de la Universidad de La Habana. Aquella proeza del 13 de marzo de 1957 no alcanzó el triunfo esperado. Sin embargo, evidenció la fuerza de un ideal común y la manifiesta decisión de vencer a cualquier precio. Desde Gran Marcelia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.